Las partes altas de la villa, conocidos como San José el Alto y San Miguel, que actualmente son museos muy interesantes que puedes visitar en la ciudad. Y a todo esto probablemente te estarás preguntando, ¿qué pasó con los mayas que vivían en Campeche? Bueno, después de la conquista, los españoles crearon un sistema llamado Encomiendas, mediante la cual controlaban a los indígenas.